El gobierno ratificó que 9 de cada 10 personas están fuera del alcance del pago del impuesto a las ganancias. El juez Griesa llamó a seguir negociando y habrá otra reunión mañana entre las partes con el mediador Daniel Pollack. Toyota confirmó que avanza en la sustitución de importaciones. Aerolíneas Argentinas lidera los índices de puntualidad en los vuelos en el primer fin de semana de vacaciones de invierno. La Unión Ferroviaria destacó el programa de renovación estructural integral que lleva adelante el gobierno nacional. A 29 meses familiares homenajearon a las víctimas de la tragedia de Once y pidieron justicia. La TV Pública presentó los nuevos contenidos de ficción que se estrenan hoy con el ciclo Cuentos de Identidad. Los centros de formación laboral incorporarán impresoras 3D y capacitación a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Messi viajó a Barcelona tras su participación en el Mundial, pero no volverá a entrenar hasta agosto. Dunga fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del seleccionado brasileño de fútbol en reemplazo de Escolari.